La Universidad Autónoma de Santo Domingo, Recinto San Francisco de Macorís, suspendió este miércoles la docencia y labores administrativas debido a la alerta por el paso del huracán Irma sobre el país. La información fue ofrecida por la directora de Recinto, Carmen Santiago Pais. La docencia está suspendida en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Recinto San Francisco de Macorís. El personal administrativo va a estar ahí hasta las 12. para recoger todas las pertenencias, equipos electrónicos y todo lo que tenemos en la institución. Pero la universidad pone a la disposición su grupo de rescate, su personal médico y paramédicos, su ambulancia, su flota de vehículos para nosotros colaborar con nuestra ciudadanía y así ofrecer ayuda. ENTN, Robinson Palanco